Necesitamos para que los niños aprendan, se esfuercen, den la vida por aprender, también que nosotros los docentes hagamos lo mismo. Entonces, en ese sentido, perdón que concluyo, en ese sentido es clave que los docentes sepan que nosotros estamos totalmente convencidos que ellos son la solución, no el problema como algunos otros señalan, y en ese sentido, un segundito, por favor, y en ese sentido es clave que la política educativa se ordena respaldada a los docentes y eso es lo que vamos a hacer. El nivel de analfabetismo en San Juan no tiene que ver, como en otras provincias, solo con el analfabetismo en general, sino que tiene que ver y se ve en las pruebas. El problema en promedio hoy estamos, yo te diría, depende de las edades, pero más o menos con un 50% de dificultades de lectocomprensión para lo que es la alfabetización del siglo XXI, porque obviamente no es lo mismo alfabetizar en el siglo XIX que en el XX o el XXI. Así que ese es nuestro desafío, mejorar la lectocomprensión de todos los años. Algunos dicen que en educación hay que esperar muy a largo plazo, eso no es así en alfabetización, nosotros podemos lograr, si hacemos las cosas bien, empezar a tener mejoras de acá a dos años. O sea que ustedes nos van a poder evaluar también de acá a dos años y entre todas las provincias de la nación lo logramos. Ni el mundo va por la inteligencia artificial ni en la Argentina estamos tan descolocados, porque todo Occidente está teniendo un problema con la alfabetización, la Argentina más por una decadencia particular nuestra, pero no solo, y la inteligencia artificial la podemos articular junto con la alfabetización, o sea que en realidad podemos hacer todo a la vez. Lo importante es aplicar los recursos correctamente para que los chicos aprendan, porque muchas veces en educación, como en otros ámbitos, se distribuyen recursos pero no están orientados a los resultados de aprendizaje. Tenemos que distribuirlo, hay recursos nacionales para San Juan, como para todas las provincias en este marco, pero esos recursos los tenemos que gastar bien, ese es el concepto fundamental. Tenemos que pasar de destinar recursos de manera que no se sabe muy bien para qué, no por mala fe, sino por no invertirlos adecuadamente, a recursos específicamente destinados a... Gracias. ¡Gracias!